Pasamos ahora a conocer información del organismo legislativo donde hoy tomó por sorpresa el anuncio de la bancada oficial de retirar de la agenda la discusión de la iniciativa de ley que propone la aprobación de bonos del Tesoro. Anunciamos que a partir de la fecha sustraemos de la discusión la iniciativa de ley número 4729. Así renunció la bancada oficial a discutir la aprobación de casi 7 mil millones de quetzales en préstamos y bonos del Tesoro. El discurso logró su objetivo. Horas después del anuncio, los jefes del bloque aprobaron interrumpir temporalmente la interpelación al ministro de Cultura y Deportes para conocer otros temas. Concretamente, el informe de la comisión pesquisadora en torno a la solicitud de antejuicio contra Cintia del Águila, ministra de Educación, y leer las primeras 50 de 170 iniciativas estancadas para trasladarlas a comisiones legislativas. De las iniciativas a leer, dos quedaron obsoletas porque sus plazos vencieron. Veintiuno buscan declarar días conmemorativos. Una dispone un préstamo por 200 millones de dólares. Y existen reformas al Código Penal y a la Ley de Actualización Tributaria. En Cámara, Leonel Gudiel, en una nueva era de información, Ángel Alonso, Noticiete. En respuesta, el presidente Otto Pérez Molina afirmó que no retirarán del Congreso la iniciativa. El presidente de la República restó importancia que diputados ya no conozcan el anteproyecto de ley de los bonos y préstamos que servirán para el pago de deuda e inversión. Considera que el Ejecutivo cumplió en presentar la ley y en respuesta a la recomendación de algunas bancadas que el mandatario debería de retirar la iniciativa. Otto Pérez Molina dijo. Si no se quiere pagar, ya no queda en responsabilidad del Ejecutivo. Esto es una responsabilidad del Congreso de no aprobar esa deuda que tiene el país. Ese es un primer punto. Así que yo no voy a retirar la iniciativa. Yo cumplí con lo que en ley me corresponde. El mandatario recomendó a congresistas entrar a conocer leyes de interés nacional que se mantienen estancadas al mantener bloqueada la agenda legislativa. Con imágenes de Melvin Hernández en una nueva era de información, Marvin García, Noticiete.